Bienvenidos a Natural Medical Center, somos tu primera opción para sentirte siempre en completa armonía. ¿Qué consiste en aplicar al paciente el producto de su sangre? Los que también quieren rejuvenecer cuello, escote, también se les puede realizar inclusive en manos y en otras áreas del cuerpo. Este tratamiento es muy buscado en aquellas personas que quieren mejorar su apariencia física y verse más jóvenes. Aplicando el plasma rico en plaquetas en la piel, vamos a conseguir que la piel se estimule la producción de colágeno y se dé una formación de vasos sanguíneos nuevos que le van a dar una apariencia a la piel más lozana, le van a dar más tono a la piel, la piel se va a ver más luminosa y más joven. En Natural Medical Center acostumbramos a hacer en el año tres sesiones con intervalos de un mes cada una. Es suficiente para que el paciente pueda observar excelentes resultados. El plasma es una de las cosas más inofensivas que hay. Como es de nuestra propia sangre, al aplicar el plasma a los pacientes lo único que pueden experimentar es enrojecimiento y pequeños hematomas en algunos. Hay pacientes que ni siquiera hematomas presentan ni enrojecimiento, todo depende de la fragilidad capilar que tenga cada paciente. La verdad es un procedimiento, como les digo, muy inofensivo y si se guardan todas las medidas de asexia no debe haber infecciones, ni excesos, ni complicaciones más grandes. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Próximamente estaremos trayendo muchos más temas de salud y belleza. Próximamente estaremos trayendo muchos más temas de salud y belleza.